En un tiempo anterior a los titanes, anterior a los dioses del Olimpo, tuvo lugar una gran batalla. La ira de los primordiales. Los seres que forjaron la Tierra estalló fuera de control durante una eternidad. Y de esta cólera, de esta demencia de guerra, nacieron las furias. Ni titanes ni dioses, ni mortales ni sombras. Además, las furias no obedecían a nadie, porque eran guardianes de honor. Los encargados de hacer cumplir los castigos, la perdición de los tribunales. Cuando Zeus asumió el poder, se dio cuenta de que tenía poco que temer de las hermanas. Las furias tomaban represalias solo con aquellos a quienes consideraban culpables. El primero de estos culpables fue Geón, pero se captó en tiros. Cuando el bruto hizo un juramento de sangre con Zeus, solo para traicionar a los reyes de los dioses más tarde, las furias actuaron rápidamente. Las hermanas buscaron a Egeón sin descanso, y una vez capturada la criatura, lo torturaron sin piedad. Porque las furias creían que matarlo sería ser demasiado buen para el perjurador. Egeón en el Hecatón Kiro se convirtió en un ejemplo para todos. Un símbolo especial para aquellos que os harán pensar en romper un juramento de sangre. Egeón en el Hecatón Kratos, el gran general espartano, fue finalmente derrotado. Atormentado, torturado y sin certeza sobre su entorno, el guerrero se encontró capturado como mosca en las redes de las furias. Nunca, nunca más. ¡Hola Kratos! ¿Cuál es el problema? ¿Pareces confundido, Kratos? ¿Tienes problemas para recordar los momentos especiales que pasamos juntos? Una vez más, mi hermana nos interrumpió groseramente. Alecto nunca puede tener buenos vocales. No hay problema. Soy muy hábil en enseñar. ¡Respeto! ¡Te debo eso, por lo que has tomado! ¿Es lo mejor que tienen para ofrecer? ¡Sí! ¡Unida no significa nada! ¡No me arruinará un mortal! ¿Te crees especial porque eres de eso, Kratos? ¡Pero no eres nada! ¡Eres un mortal inservible! ¡Eres un mortal inservible! ¡No! ¡El señor Ares es un tonto si quiere que vuelva! ¡No! ¡Intenta todo lo que quieras! ¡Nunca me atraparás! ¡No eres un mortal! ¡No eres un mortal! ¡No! 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 ¡Me leo como un atleñente! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Perecerás en tu intento de ser libre! ¡Gracias! ¡Soy inocente! ¡Los dioses me abandonan! ¡Somos todos inocentes! ¡Cierra la boca! ¡Está infectado! ¡Todos estamos infectados! ¡Suscríbete! 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 ¡Es hora de que conozcas tu muerte! Vemos cómo la pasas con el Hecatón, Kiro. ¡Suscríbete! 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 ¡No puedes vencernos! ¡Gracias! 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 ¡Mis hermanas son demasiado buenas, compiten! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Glorioso sea el Olimpo! ¡Soy libre! ¡Los luces me dan fuerza! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!